I, had the time of my life, and I never felt this way before, and I swear this is true, and I hold it up to you. La siguiente persona a venir por aquí, es una persona, es un chico. Ahora invitamos a una chica que es una trombe con las danzas árabes y las danzas. Que ha participado en algunos programas de televisión por allí, que la vemos en el aula jugando con los jacks, hace la parte de atrás, normalmente. ¿Quién será? ¿De quién estaremos hablando? Es tan difícil saberlo, Celeste, ven por aquí. ¿Cuántas patas por favor, Celeste? Nos siento las patas de los padres de familia, ¿qué pasa hoy de los invitados? En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Gracias, Señor, por todo lo que en este año me diste. Gracias por los días de sol y nublados tristes. Gracias por la salud y la enfermedad, por las penas y las alegrías. Gracias por la sonrisa amable y la mano amiga, por el amor y todo lo hermoso y dulce. Por haberme dejado vivir, gracias, Señor. ¿Qué me traerá el año que viene? Lo que Tú quieras, Señor. Te pido fe para mirarte en todo, esperanza para no desfallecer. Caridad perfecta en todo lo que haga, piense y quiera. Dame paciencia y humildad. Dame desprendimiento y un olvido total de mi vida. Dame, Señor, lo que Tú sabes que me conviene y yo no sé pedir. Derrama, Señor, tus gracias sobre mí y todos los que me rodean para poder hacer las cosas cada día mejor. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. A continuación. El Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. 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 Y seguimos con este gran vals que suena y se titula porque todos estamos pensando qué bien a continuación, qué gran sorpresa de la noche nos trae a continuación. Seguimos cantando un poco de la noche nos trae a continuación. El Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. 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 Para que Pepe vea que acá está suena moral. Igualita. Igualita. Pero Miss, ¿qué más quieres, pues? Es guapo. ¿No lo has visto? ¿Ah, no lo conocen? ¿No lo conocen? ¿No? ¿No lo conocen? ¿No? which one, no, 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 no. ¡Já, claro! ¡The Queen and the Beast! ¡Sólo, la Tierra! ¡Ya, bello! ¡Sólo, la Tierra! ¡Está claro! ¡Sólo, la Tierra! Recuerdo que no lo conocen? ¡Sólo, la Tierra! ¿Qué es lo que se puede hacer? ¡Gracias! ¡Gracias!